Una estrella no significa nada, es un objeto, una opinión. No eres mejor cocinero por tener una estrella. Lo realmente importante es la idea que hay detrás de esa estrella. Significa que te has arriesgado, que eres ambicioso, que siempre quieres más. Una estrella no es más que... ¡Qué cabrones! ¡Me ha mangado la estrella!